¡Suscríbete! De la mejor manera aquí en Next Canal 21. ¡Vamos de inmediato con los titulares! Arrancó el mes de la patria y aquí en Qué Bolas Deportes lo sabemos. Por eso vamos a hablar de la selección nacional de fútbol femenina que la próxima semana se apresta a jugar su repesca intercontinental contra la selección de Argentina en partidos de ida y vuelta. Para eso tenemos aquí en el estudio a Víctor Suárez, el director técnico de la selección femenina. También hablaremos de la Liga Panameña de Fútbol. Hay jornada este fin de semana y jornada en el interior del país. Para eso tendremos a los jugadores del Club Deportivo Universitario. Estos y otros temas aquí en Qué Bolas Deportes. Y atención amigos televidentes porque la pelota pica y se extiende con este tema de las partidas circuitales. Porque la Asamblea Nacional, vamos primero con las noticias deportivas. Ahora sí señor director, ahora sí estamos listos. La Asamblea Nacional, escuche bien, los diputados de esta Asamblea Nacional aprobaron una ley que exonera a las organizaciones y federaciones deportivas que reciben fondos públicos o del Estado a regirse bajo la ley de contrataciones públicas. ¿Qué significa esto? Que dichas organizaciones deportivas no tendrán que licitar a la hora de comprar equipos porque podrán hacerlo bajo contratación directa. Y esto, ahora, la Asamblea de Diputados se metieron entonces a camaroneros. Palabras más, palabras menos, Santos Carlos. Sí, y cuando venía en camino hacia el canal Alía Rocha, me comentaron de que bajaron... Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Santos Carlos. Disculpe. Han bajado el tema del debate este en la Asamblea, pero lo blindaron. O sea, esto es lo que nosotros aquí en Panamá conocemos como el camarón legislativo porque lo están metiendo bajo la ley del presupuesto del Estado del próximo año. La ley del presupuesto del 2019 del Estado. han metido este camarón en uno de sus artículos que, según lo que me comentan Alía Rocha, ya se venía haciendo. Ahora simplemente los diputados están blindando. Los diputados que están ligados o dirigen federaciones u organizaciones deportivas. Y como tú muy bien lo explicaste, Alí, esto da pie para las contrataciones directas, para ya no tener que licitar, porque la ley de contrataciones públicas es clara. Si tú recibes fondos del Estado, si una organización deportiva recibe dinero público, dinero suyo y mío, tiene que haber un control y una licitación. Bajo este camarón no tienen que hacerlo las organizaciones deportivas. Así que imagínense, se vienen bajando los contratos directos que da miedo. Para ser más claro y para que entendamos lo que trata este nuevo blindaje o este camarón, como bien señala Santos Cano, amigo televidente, amiga usted, que se levanta todos los días a las 4 de la mañana, ¿verdad? Para ir a trabajar, para buscar el sustento y que regresa a las 7, 8 de la noche, de lunes a sábado, ¿verdad? Y tiene poco tiempo para compartir en familia, ¿verdad? Se va a gastar su dinero o se lo van a seguir gastando a diestra y siniestra con este blindaje, ¿verdad? De este tipo de negociaciones amparado bajo la figura de Federaciones Deportivas. Sí, esto no es más que eso. Esto va a seguir. La fiesta de gastarse su dinero, ¿verdad? Sí, su dinero va a seguir a partir de este blindaje. Ni más ni menos. Sí, estamos hablando tanto de compra de insumos deportivos, compra de implementos deportivos como de servicios. Por ejemplo, vamos a hablar de la Federación de Béisbol, que es la que está ahorita mismo en el ojo de la tormenta. Hoy, la publicación del diario La Prensa se fue hasta La Palma de Arién, la Liga Provincial de La Palma de Arién, donde no se está jugando al béisbol. Los de La Palma y todas las otras ligas provinciales de Darén tienen que bajar a Metetí para jugar al béisbol. En La Palma específicamente, donde no se está jugando al béisbol, se destinaron más de 200 mil dólares en bates, manillas, cascos, bases para el estadio. Pero esa es la Liga Fantasma, pues. No sea así, santocano. Y el estadio. Se la Liga Fantasma, pues. Totalmente, totalmente, porque en La Palma no se está jugando al béisbol. El estadio está abandonado con la grama que te puede llegar por la cintura y al pecho. No, no es que no alcanzó los 200 mil dólares para comprar la máquina de cortar la grama, santos. Tan cara. Exacto. Y el presidente de La Liga de La Palma dijo, aquí en La Palma no se está jugando a béisbol. Se está jugando en Metetí. Entonces, para esto, ya la Federación de Béisbol, bueno, Alía Rocha es mi amigo. Bueno, y Alía Rocha tiene una empresa de karaoke. Bueno, esta empresa de karaoke me va a vender los bates, las manillas y todo. Y yo lo contrato directamente. Y como ya es ley, no estoy haciendo nada ilegal. Nada ilegal. Entonces, es la manera con la que se está jugando en estos momentos con el dinero suyo y mío y con la esperanza de los muchachos. La verdad fue muy triste ver las fotos de los niños en Veraguas, en zona A, a donde se destinaron más de 300 mil dólares también en insumos deportivos. Un muchacho de 10, 11 años jugando descalzos, con manillas rotas, con cascos, con huecos. En fin, la verdad es que es un tema muy complejo y que me ha gustado que por lo menos el Ministerio Público ya mandó un tuit hoy donde señala de que ellos no estaban anuentes de esto y que van a comenzar las investigaciones. La Contraloría también ya mandó un tuit que van a comenzar las auditorías y PAN Deportes también ya anunció que ellos mismos van a hacer auditorías porque PAN Deportes se está no lavando las manos, PAN Deportes simplemente está diciendo ellos nos solicitaron, nosotros dimos. Ellos manejaron tanto el dinero como los implementos deportivos. Sí, pero hay negligencia, pero tú no puedes estar entregando dinero así por así. Totalmente. Tampoco, Santos Cano, ¿no? Tienes que esperar también de vuelta un informe. Y qué bueno que tocas ese tema. Te quiero preguntar a ti qué han dicho los comunicadores o tus colegas periodistas Santos Cano que se dedican porque como bien lo dijiste aquí se está centrando mucho en lo que ha hecho o ha dejado de hacer la Federación Panameña de Béisbol porque es la que ha manejado mayor monto, ¿verdad? Y es como dices tú, está en el ojo del huracán. ¿Qué han dicho tus colegas Santos Cano, comunicadores o periodistas, tú que eres periodista deportivo que se dedican al béisbol con respecto a este tema? Nada, Alia Rocha, nada. Y yo la verdad hoy lo hablaba también inclusive en las redes sociales. A mí me ha llamado poderosamente la atención periodistas dedicados al béisbol, periodistas especializados en béisbol que no han dicho una sola palabra sobre esto que está sucediendo. Esto está abriendo una caja de Pandoras, amigos y amigas televidentes, que va a arrojar muchísimas sorpresas. Va a arrojar muchísimas sorpresas porque se están hablando de contratos no solamente con federaciones deportivas, sino que hay periodistas involucrados, ligados... Así es la cosa. ...a estas organizaciones y federaciones. Esto... Esto está abriendo una caja de Pandora que va a sorprender y va a agarrar a más de cuatro mal parados. Yo sí espero que haya, ya que se va a abrir unas investigaciones, se va a ir a un proceso, como todo el mundo tiene derecho. Yo sí espero que quien resulte responsable, si los hay, ¿verdad? De esta desfachatez, porque no le encuentro otro nombre, de esta situación es perpéntica, paguen como deben pagar y sean sancionados, multados y penados como deben de serlo. Eso es lo que yo simple y llanamente espero. Justicia para todos de igual manera. Seguimos con otro tema, Santos K, ¿no le parece? Vamos a pasar la página y esperaremos que se siga desarrollando con respecto a este tema porque cambiando de tema el técnico interino de la selección de fútbol de Panamá, Gary Stemple, ¿cómo lo dije? Gary. Ah, Gary Stemple. Gary Stemple, ok, dio a conocer el listado de 19 jugadores que tendrá disponible para enfrentar en noviembre un partido amistoso. De acuerdo con un reporte de la Federación Panameña de Fútbol, en la lista se destaca la presencia de dos nuevas figuras como el defensor Andrés Andrade y el delantero Yorlian Sánchez. Este partido amistoso se realizará contra Ecuador en tierras panameñas. Ya estaban tumbando la puerta, Santos K, y estamos esperando que la Federación también ya confirme el partido del 16 de noviembre contra Honduras. Probablemente vaya a ser contra Honduras. Pero mira, estos dos nombres que tú acabas de mencionar, qué bueno, qué bueno que se les haya llamado. Yorlian Sánchez es prácticamente protagonista en este programa de Qué Bolas Deportes. Cada vez que anota gol lo estamos pasando. Y también el de Andrade que está en Europa y que me parece que lo está haciendo muy bien. Así que me parece que son dos nombres que estaban alzando la mano para una convocatoria y se les ha llamado. Así que a mí me parece muy bien lo que está haciendo Gary Fenton. También tomar en cuenta Alfredo Steven fue llamado, Santos Kámez, Carlos El Caliche Moll. Así que a mí la delantera presenta... Los nombres, Alí, está bien, qué bueno, qué bueno que se prueben jugadores. Para eso son estos amitosos. De acuerdo, absolutamente contigo. Seguimos porque el volante Alberto Negrito Quintero jugará con el Oceno Nacional tras aparecer en el listado de los 19 jugadores que se enfrentarán en amistoso contra Ecuador. Negrito Quintero se lesionó el pasado 6 de junio en un partido de preparación frente al equipo de Noruega y luego de esto entonces se perdió el Mundial pero permaneció con el equipo que ya está activo el Negrito Quintero con universitarios de deportes en el fútbol peruano y viene de anotar gol en el día de ayer. Sí, a pesar de que no le está yendo bien a su equipo en la Liga Peruana pero qué bueno que Negrito Quintero ya va a estar de vuelta me parece bueno también que Gary Stempel lo haya llamado para ver cómo él está recordamos que después de la lesión que él sufrió contra Noruega se resintió una lesión en el muslo cuando ya estaba con el universitario después del Mundial han sido dos lesiones que lo han aquejado durante todo este tiempo y qué bueno que ya esté con regularidad y también me parece positivo que Gary Stempel a pesar de que Negrito Quintero no tiene que demostrarle nada a nadie en la selección que lo llame para ver cómo está de acuerdo contigo seguimos pero cambiamos ahora al baloncesto porque ya están definidas las llaves de las semifinales de la Liga Profesional de Baloncesto con los duelos entre Correcaminos de Colón verdad que se van a enfrentar es a los caballos de Cocle y el equipo de las Panteras que se van a enfrentar es a Universitarios primero contra cuarto en este caso es primero Universitarios cuarto contra Panteras y segundo que es el equipo de Correcaminos contra tercero que es caballos tres partidos o el primero que gana dos serían las semifinales y ya entonces la final a un solo partido lunes miércoles de ser necesario viernes semifinales y el próximo domingo ¿es la serie a mejor de cuántos? el primero que gane dos ok o sea me explico puede irse a tres partidos pero si un equipo gana o sea una serie de tres partidos pues el primero que gane dos exactamente así mismo y la final sería este próximo domingo 11 de noviembre todos estos partidos esta semana que viene verdad hay baloncesto el lunes miércoles y posiblemente viernes también domingo el arena Roberto Durán la casa del baloncesto panameño ese es el destino para los amantes del deporte del aro y del balón el lunes es a las seis inician los cotejos miércoles y viernes iniciarían siete de la noche la final sería a las seis de la tarde volvemos al fútbol pero ahora internacional porque Gianni Infantino espera que la propuesta de un mundial de 48 selecciones se concrete sí señor el presidente de la FIFA Gianni Infantino consideró ampliar el mundial a 48 países de los cuales cambiar a 32 actuales que es factible desde imagínense piensa que en el 2022 ya sería factible en el próximo mundial de Qatar pero se va a pronunciar al respecto eso será a principios del próximo año es decir el 2019 Santos Cano la danza de los millones sí la verdad es que es una pena para mí que Gianni Infantino esté proponiendo esta iniciativa de cambiar de 32 a 48 por el simple hecho de que debe favores políticos llegó a la presidencia por todo el tema de los escándalos de corrupción en la FIFA y el próximo año hay elecciones de la FIFA y Gianni Infantino se quiere reelegir y le está prometiendo a Japón de 4.5 perdón a Japón no a Asia de 4.5 cupos que tiene Asia aumentarles a 8.5 o sea 4 cupos más 4 cupos y medio más estamos hablando de que Asia podría tener no 4 4 9 de 4.5 a 8.5 sí exacto 4 tienes razón entonces es todo un tema de Gianni Infantino vota por mí voy a aumentar esto voy a tener más porque también obviamente aumentar de 32 a 48 equipos significa más derechos de transición más dinero más todo entonces no lo veo bien de que ese sea el motivo real por el cual se quiera aumentar de 32 a 48 ya Qatar se pronunció hoy dijo Qatar dijo hoy nosotros nos vamos a pronunciar en el primer trimestre del 2019 pero el presidente del comité organizador del mundial de 2022 ya lo dijo esto nos va a traer reales problemas a la organización así que desde Qatar por lo menos desde el comité organizador no ven con buenos ojos aumentar de 32 a 48 pero hoy por hoy él es el mandamás de la FIFA él es el que está en el poder de la FIFA y le voy a decir algo a ustedes allá en casa de ustedes amigos Santos Cano el poder no corrompe el poder te desenmascara y eso es lo que está pasando en este momento ahora con Gian Infantino cuando está sentado en el omnipotente potro como presidente de la FIFA vamos a cambiar de tema porque tenemos invitado especial Santos Cano si señor vamos a hablar de la liga panameña de fútbol aquí está el buen amigo Jan Montenegro ¿verdad? Jan ¿cómo estás? de jugador del deportivo universitario porque este fin de semana hay liga panameña de fútbol entre hoy y mañana viernes pero hay un solo partido el sábado que va a ser en el interior para todos los amigos que a toda la gente que dice que hay que masificar el deporte del fútbol en el interior bueno en Penonomé va a haber partido este fin de semana el sábado universitario recibe al San Francisco de la Chorrera Jan ¿cómo estás? buenas noches buenas noches bien cuéntanos cuéntanos un poquito cómo va a ser esta ya estamos a dos jornadas de que ya finalice la ronda regular y se van a enfrentar a un difícil San Francisco allá en Penonomé si bueno el rival es difícil pero no complicado se le puede vencer vi el partido que jugaron en la copa contra Santa Gema y vi al equipo a pesar de que tenía jugadores reservas lo vi muy motivado y pienso yo que se le puede sacar el resultado a San Francisco y así mismo acotar el próximo fin de semana tienen que ganar los dos partidos universitarios si se quieren meter si quieren estar con chance por lo menos de jugar el repechaje esperar resultados también sí 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 Jan a ver ¿qué ha pasado con universitario esta temporada que ha tenido un rendimiento intermitente por momentos tú veías universitario wow este equipo está para pelear en lo más alto y otros partidos que tú decías pero este universitario está irreconocible impresentable ¿qué ha pasado con el rendimiento del equipo que no se ha mantenido? pienso que son los mismos jugadores se relajan van ganando y sienten que ya lo tienen todo se relajan y ahí es que viene el equipo contrario y le sacan los puntos le está faltando concentración en los 90 minutos Jan ¿y eso a qué se debe? no es nada con los técnicos son los mismos jugadores que no se proponen no cumplen con el trabajo que debe ser la concentración que deben de tener dentro del campo quizás piensan en otras cosas se desconcentran dentro del campo y no piensan en el partido que lo tienen en la mano pero de un momento dado ya se va el partido y terminan empatando o perdiéndolo Jan y mira te adelantaste porque te quería preguntar eso Universitario comenzó esta temporada con el fichaje se me da el nombre el argentino Fabiani Fabiani era dos en uno dos por uno el fichaje era dos por uno él no se hacía traeron usted mismo lo dijo este fue el primero que le pegó con gusta razón con gusta razón trajeron un jugador de talla internacional por más allá que si tuvieron buenas intenciones no salió el universitario estuvo en el ojo de la tormenta pero de manera negativa ustedes fueron objetos de muchas críticas se cambia de técnico y ahora esto que tú nos estás hablando el tema de la concentración de repente lo que comienza mal termina mal o sea no arrancaron bien la temporada y así mismo ha sido todo pienso que el fichaje fue un poco de ya para allá porque él como todos sabemos estaba un poco pasado de de peso bueno antes era un buen jugador pero no no de mérito que ahora no lo sea sino que su peso su peso ya pone el club mal la imagen del club se ve con Proclaro se ve afectada y bueno está bien está bien él no puede también que está hablando más de su colega al final obviamente pero era una buena persona Cristian Fabiani era muy buena persona sí era muy buena persona te enseñó algo le preguntaste algo alguna vez sí tuvimos palabras pero yo me ponía era mirarlo más y aprender técnicamente era muy bueno sí técnicamente era distinto yo pude aprovechar toda la experiencia que él nos daba dentro de los entrenamientos y la cancha los pocos partidos que jugó lo supe aprovechar de la mejor manera Jan ¿cómo toma el camerino este cambio de sede ahora de ustedes? van a jugar en el interior ya universitario está apostando por ser un equipo con una plaza en el interior ¿cómo lo ha tomado el camerino? ¿cómo lo han tomado ustedes los jugadores? ¿qué pasó ya? ¿qué pasó? he escuchado comentarios que por qué el club se va para allá que le van a cambiar la figura como era el equipo antes de Chorrillo de Chorrillo universitario le cambiaron la figura todo pero me imagino que para tener más equipo en el interior claro y de repente desarrollar otra otra fanaticada ¿no? porque la verdad que el Chorrillo como fanaticada con el respeto de los que iban porque los pocos que iban hay que sacarse el sombrero ante ellos pero la verdad es que no eran muchos y no era rentable pues no cuando yo jugaba en el equipo reserva o en la 17 yo iba a los partidos del equipo mayor y la verdad no iba mucho mucho fanático no iba no iba el partido de copa lo pude ver ahí sí vi una buena cantidad a pesar que el detalle no es adecuado vi una buena cantidad de fanáticos allá en Pernomé ahí va a ser el detalle de los Miraflores tú eres un muchacho joven 19 años tienes Jan tú tienes 19 años ojalá te puedas mantener y en ese interín o en esa evolución o proceso de cambio de sede vas a ver ustedes van a comenzar a cultivar o a sembrar una fanaticada que seguramente los va a acoger de buena manera en Pernomé ¿ustedes van a sentir apoyados? no ya el equipo viajó desde el martes que jugaron en Copa que jugaron allá en Copa si ya están allá sí tú viajas ¿dónde te quedas? no yo me quedo por motivos escolares escolares la escolaridad es lo primero eso es lo que siempre me dicen excelente no no qué bueno qué bueno y qué bueno porque eso es precisamente lo que ha estado peleando a Fútpa de que los jugadores de la LPF de categoría reserva de manera obligatoria estén en el colegio y se mantengan para entonces subir a la primera muy física la LPF Jan ¿cómo ha sido ese cambio de reserva a la LPF? se corre mucho y se pega mucho bastante también sí como sí voy a reserva trato de en cada partido que me den la oportunidad trato de mostrarme y correr más que los otros que ya son que han estado en el equipo profesional y han tenido un recorrido mayor a él mismo claro trato de mostrarme de correr y de meter aunque no tengo un gran biotipo trato de hacer lo que puedo el esfuerzo para poder que el profe me vea y me siga dando la oportunidad pero bueno tienes 19 años yo creo que todavía te queda para formarte y de repente adquirir un poquito más de masa muscular que es lo que tú quieres crees que te falta sí pienso yo que me falta un poco más tranquilo tranquilo no te desesperes yo te apreté un poquito yo te apreté un poquito bueno Jan muchísimas gracias gracias hermano por haber hecho el esfuerzo de venir acá y compartir con nosotros ya saben a todos los amigos del área de Penonomé este sábado van a tener un fanfest sí dos horas antes del juego a las 4 de la tarde a las 5 el juego a las 7 a las 5 a las 5 excelente van a estar brinca brinca pintacarita para los niños los pequeños que en un futuro quisieran ser como uno jugar el EPF recomiendo lo que está en la LPF mira no sabía excelente iniciativa del universitario muy bien felicidades muy bien excelente estadio Miraflores en Penonomé desde las 5 de la tarde del fanfest y el partido universitario San Francisco a las 7 de la noche así que los invitamos esperamos un lleno completo allá en Penonomé este sábado así que bueno Jan muchísimas gracias nuevamente hombre esta es tu casa y vamos a leer arrocha de esta manera vamos al cuánto sabes de hoy en cuánto sabes de es una ex jugadora de baloncesto estadounidense obtuvo numerosos premios desde la universidad hasta ingresar en clubes en el año 1986 y 1999 a los 34 años de edad retornó a Estados Unidos a jugar en los Houston Comets de la WNBA logrando 4 títulos consecutivos ganó el mundial en 1986 los Juegos Panamericanos en 1987 y los Juegos Olímpicos de 1988 ingresando así al salón de la fama del baloncesto en el 2010 ella es los que saben de baloncesto y les encanta este deporte ya saben de quién están hablando vamos al cambio comercial de vuelta le tenemos la respuesta de cuánto sabes de hoy en Cuánto Sabes Té es una exjugadora de baloncesto estadounidense obtuvo numerosos premios desde la universidad hasta ingresar en clubes en el año 1986 y 1999 a los 34 años de edad retornó a Estados Unidos a jugar en los Houston Comets de la WNBA logrando 4 títulos consecutivos ganó el mundial en 1986 los Juegos Panamericanos en 1987 y los Juegos Olímpicos de 1988 ingresando así al salón de la fama del baloncesto en el 2010 ella es Cynthia Lynn Cooper Cynthia Cooper de verdad considerada por muchos expertos del baloncesto la Michael Jordan femenina imagínese ganó todo lo que puede ganar una jugadora de baloncesto universitario y profesional fue dos veces campeona en NCAA con la universidad de USC luego fue campeona también en los Juegos Olímpicos de Seúl medalla de oro fue campeona mundial fue campeona parece extraño pero sí antes las mejores jugadoras de los Estados Unidos no tenían después de egresar de la universidad verdad donde jugar su deporte de manera profesional no fue hasta 1997 que nace la WNBA y ella a los 34 años escuche bien regresa de Europa para jugar en esta liga y las cuatro primeras temporadas comanda a su equipo verdad al campeonato siendo las dos primeras ella la jugadora más valiosa en temporada regular y las cuatro finales que jugó ella fue la jugadora más valiosa imagínate después ya eso fue en el 2000 cuando termina decide retirarse después en el 2003 le entra el gusanillo para volver pero no fue lo mismo ya estaba 40 años no era lo mismo y como decía la nota 2010 salón de la fama de esta extraordinaria jugadora que además formó el primer Big Three como dicen ahora para los varones de la WNBA con Cheryl Supes y Tina Thompson convirtiendo a Houston Comets en la primera gran dinastía de la WNBA y seguimos con el invitado especial de hoy por supuesto don Víctor Suárez seguimos hablando de él seguimos hablando de su persona seguimos hablando de su andar por el fútbol Víctor en estos momentos estás pasando por esa sensación las muchachas concentrado cuál es el ambiente que se respira hoy es diferente a lo que se respiraba antes del premundial o es lo mismo Buenas noches a todos ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? La verdad que se siente un ambiente muy diferente las expectativas son otras totalmente el ambiente definitivamente otro las aspiraciones todo lo que lo que conlleva a jugar un repechaje más cercano a la clasificación del mundial y eso genera expectativas genera un poquito de ansiedad genera un poco de nerviosismo pero bueno hemos tratado de sobrellevar un poco lo que ha sido la exigencia de las mismas jugadoras con las que hemos tenido y con las que estamos trabajando y hacerla que viva en este momento como único como lo es y que el objetivo siempre esté presente Víctor en este momento la FIFA les da la oportunidad tanto a Argentina como a Panamá de introducir un par de elementos nuevos ¿verdad? para estos partidos de repechaje ¿te costó poner a una nueva muchacha? entre la gran cantidad que seguramente también alzaban la mano para ser parte de esta convocatoria ¿o ya tú tenías claro quién era la persona que iba a ocupar ese puesto? No, realmente nos sorprendió también porque FIFA mandó la información luego entonces tuvimos que trabajar en base a la lista preliminar de 35 jugadoras que teníamos buscar lo que era el posicionamiento de cada una que es lo que necesitamos lógicamente que FIFA nos obligaba a tener una tercera portera que fue Sasha Fábrega que se agregó que estaba jugando en Atlético Veragüense también joven 22 años interesante proyecto al igual que Jasli Atencio una chica del interior jugó en sub 17 estuvo en proceso sub 20 también del año pasado y bueno más o menos las características que estamos buscando nosotros era suplantar jugadoras por cada posición y realmente eso fue lo que buscamos y por eso fue el llamado a último momento de estas jugadoras Víctor esta es una categoría abierta a lo que se está jugando ustedes vienen del premundial ahora van a un repechaje contra Argentina ¿cuál es el promedio de edad del equipo? bueno nosotros tenemos promedio de edad 20.6 años casi 21 años o sea estamos en una sub 20 estamos en una sub 21 prácticamente la mayoría de estas jugadoras repiten para proceso sub 20 el próximo año imagina y proceso sub 17 también ¿pesó eso en el premundial? sí lógicamente que la experiencia no es la misma el estado de ánimo la concentración los manejos de ansiedad se repercuten y se sienten y bueno en cierta forma fueron aspectos que por momentos tuvimos ese inconveniente dentro del grupo pero creo que se pudo manejar y ya mismo lo pudieron sobrellevar para poder llegar a esta instancia Víctor en este devenir en este proceso que tú has llevado con las muchachas te quiero hacer dos preguntas en una uno lo que más te ha sorprendido de este grupo y dos para ti seguramente habrá varias de lo que te voy a preguntar ¿cuál es la principal cualidad de este grupo que hoy por hoy tú estás al comando? lo que más me ha sorprendido de este grupo es la unión y el trabajo o sea han sido muy unidas trabajan llueva truene todo lo que sea trabajan han sido muy comprometidas y bueno la mejor virtud la mejor cualidad que tenemos aquí creo que es el manejo de balón tenemos buen manejo de balón técnicamente están bien están bien trabajadas adecuadas a lo que se busca tenemos tácticamente algo bien armado definido y eso es lo que realmente es bueno para una selección tener un esquema de juego y un juego definido prácticamente Víctor esto a pesar de que no se tiene una liga profesional a pesar de que si acaba de arrancar una liga con 16 equipos están tratando de hacer las cosas bien o caminar bien pero hace 4 o 5 meses no podíamos decir esto o sea hay material ¿cómo trabaja Víctor Suárez? ¿te has frustrado por momentos o también estás formando? la idea de este es un proceso como le dijimos en un principio fue difícil viajar a las provincias a las 12 bueno no sé a 10 porque hay algunas que no pudimos llegar por el tiempo que tuvimos compenetrarla trabajar en ella trabajar sobre la misma marcha aspectos técnicos aspectos tácticos que muchas no tenían aspectos básicos básicos realmente realmente nos costó mucho porque no tenían la iniciación básica entonces a medida que íbamos trabajando le íbamos haciendo muchos trabajos complementarios en base a eso a los aspectos que veíamos que se necesitaban pero veíamos en ellas potencial entonces este proceso que ha tenido la 17 del año pasado más la 20 ha sido muy bueno porque ya tenemos tiempo trabajando con ellas entonces ellas se han adecuado al sistema que nosotros utilizamos y a los trabajos y creo que eso ha sido una virtud muy buena y ganar tiempo y espacio en lo que estamos buscando en algún momento Víctor te agarraste la cabeza y te dijiste en qué me estoy metiendo a veces pasa por la cabeza lógicamente no hay que desmentirlo a veces pasa pero si tienes los lineamientos claros los objetivos que quieres llegar y saber que no vas a cambiar de un día a otro la formación de las jugadoras o cómo llegan a nuestras manos y por eso era el proceso a largo plazo que queríamos hacer junto con la federación y bueno se ha dado este resultado o sea cuando hablas del proceso a largo plazo es que a ti también te estás sorprendiendo hasta dónde están en estos momentos sí porque ha sido una evolución muy grande y rápida y muy rápida entonces las niñas han madurado enormemente han crecido con este tiempo que realmente nosotros lo que queríamos es eso el proceso a cuatro años que varios de estas mismas jugadoras que ahora tienen 16, 17, 18 años tengan a los 22 años 21 años tengan aproximadamente entre 30 y 35 partidos internacionales a nivel de selección entonces lógicamente que si tú tienes una planificación y vas viendo los objetivos que vas cumpliendo a mano tienes que meterle y seguir trabajando pero con la misma idea con la que viniste ahora que lógicamente que si el resultado llega a ser diferente en esta clasificación nuestro objetivo es seguir formando seguir trabajando y sobre todo seguir en alteación del fútbol local y sobre todo el nacional y dejar a Panamá en lo más alto oiga le tengo una buena noticia a los amigos televidentes no a ti Víctor Suárez porque tú eres el técnico de la selección nacional de fútbol femenino y tienes la misma beligerancia ¿verdad? que cualquier entrenador de la selección nacional así que te tienes que quedar aquí siguiendo conversando con nosotros yo le tengo un escopetazo así es la cosa así que eres el blanco eres el target en el próximo bloque de Salto de Escobras Carlos así que comprometido para que te quedes aquí con nosotros en Qué Bola Deporte vamos al cambio comercial de vuelta más aquí qué tú me vas a dar que te lleve a empaladico y te lleve a pasear y qué sopa qué tú me vas a dar que te suba el VIP y a tomar bucanan qué sopa qué tú me vas a dar manicure a Panamá P-A M-A M-A Panamá ¿Qué tal amigos? con más de Qué Bola Deporte y seguimos charlando aquí amenamente de fútbol con Víctor Suárez el seleccionador del equipo nacional de fútbol femenino Víctor 8 y 13 de noviembre son las fechas que marca el calendario y la coyuntura cae casualidades de la vida en el mes de la patria de Panamá y contra Argentina no así contra tu patria que te vio nacer patria es patria exactamente patria son tantas cosas ¿Qué significa esto para las muchachas mes de noviembre mes de la patria y se juegan un cupo para ir por primera vez a un mundial de fútbol femenino? primero no disfrutar de las fiestas patria porque las tenemos concentradas y segundo es un la verdad que es un sentimiento de ellas muy grande muy lindo y por todo lo que significa el mes de noviembre para el país para ellas y también para nosotros como cuerpo técnico la verdad que es un momento único importante y que se han logrado muchas cosas a través de Panamá y que ellas también pueden cambiar el rumbo de la historia también claro usted tenía una usted tenía el rumbo se la ha suelto se la ha suelto no sé si quiere si no seguimos hay que soltar suavelo Víctor queda este último cartucho para clasificarse al mundial vamos a hablar un poquito del premundial en el premundial se estuvo a las puertas de clasificar en ese partido frente a Jamaica pero surgieron muchas críticas a la figura de Víctor Suárez el técnico porque antes del partido frente a Jamaica contra Canadá Víctor Suárez decide salir con muchas suplentes suplentes no diría cambios cambios ok vamos a llamarlas cambiaste el equipo que venía jugando y acá en Panamá mientras ustedes estaban allá en Estados Unidos en Panamá habían dos debates Víctor Suárez regaló el partido contra Canadá o Víctor Suárez fue realista y apostó al partido frente a Jamaica sabiendo que Canadá era superior a nosotros ¿cuál era el análisis que pasó en ese partido frente a Canadá? que perdimos 6-0 nosotros somos realistas nosotros vimos el actuar y el accionar de Canadá ahí hemos visto los videos de la mayoría de los equipos de las selecciones que habían jugado y también un poco de descanso a las jugadoras realmente que habían iniciado los tres primeros partidos para poder obtener la clasificación entonces en base a eso nosotros si hubiera sido algo diferente no hubiéramos aguantado 40 minutos de un tiempo el gol llegó el 42 exactamente llegó el primer gol entonces la idea del primer tiempo era contrarrestar los ataques y quitarle el balón rápidamente a Canadá para lograr un objetivo cuando nosotros vemos en el entretiempo que nos estaban ganando unos a cero y que estaban ofreciendo otro estilo de juego que habíamos visto decidimos hacer los cambios de algunas las que ya tenían esa carga física porque creíamos que se iba a dar el resultado y que se podía obtener algo más de lo que ya habíamos propuesto en ese mismo partido contra Canadá en ese mismo partido contra Canadá sí porque la gente también criticó esa parte o se preguntó esa parte ¿no? porque si ya saliste con las jugadoras que no eran habitualmente titular en el segundo tiempo hace un par de cambios y las ingresas y supuestamente le quería dar descanso y guardarlas para ese partido contra Jamaica pensaste en el transcurso del partido bueno puedo sacar algo más lo que pasa es que cuando se finaliza el primer tiempo que vimos el desenlace de lo que había sucedido y el gol había sido los 40 decidimos buscar más ofensivo y decir vamos a arriesgar para ver qué pasa la clasificación pues está directa lógicamente que consecuencia de juego desconcentraciones ya después se vio un Panamá muy desorientado y desorganizado porque nos cayó el primer gol el segundo gol perdón a los dos minutos del segundo tiempo entonces ya ahí descompagina todo y bueno pero estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo y se había conversado con el cuerpo técnico de lo que estábamos y con las muchachas también con las jugadoras llevamos 20 y 20 son las jugadoras que tú tienes para utilizar independientemente de quién entre primero o quién entre después todas pueden ser titulares pueden hacer trabajo y lo demostraron y está demostrado por algo estamos acá se arriesgó entonces al partido contra Jamaica qué pasó en ese partido ese partido fue muy cerrado fue muy disputado muchas jugadoras de Jamaica que militan en Europa pero los y voy a hablar de las prórrogas muchas militan en Estados Unidos y en Estados Unidos 9 de las 11 titulares militan en Estados Unidos imagínate y exacto y en los dos tiempos extras Panamá el primer tiempo extra se desapareció y el segundo tiempo extra fue otro qué era eso físico mental qué estaba pasando nosotros pasamos las muchachas pasaron en ese momento por un estado de hipotermia estábamos jugando 6 grados cuando en Carolina en Norte y aquí en Panamá estábamos jugando más de 20 casi 23 grados y en Panamá hacia arriba de 30 grados entonces lógicamente que en el entretiempo nosotros vimos la reacción de ellas los guantes no le hacían nada los térmicos que tenían que no eran largos pero tenían por dentro tampoco les hacían no nos las protegían entonces en el entretiempo nosotros habíamos manejado el resultado está bien y en el entretiempo logramos ponerles coolers con agua caliente para recuperar la temperatura de ellas paños de agua tibia para que recuperar le cambiamos la ropa y lógicamente que se notó mucho ese aspecto y ese cambio y el accionar de ellas mentalmente fuimos otro equipo totalmente diferente a ese punto quería llegar porque tengo entendido que pasaron momentos muchos momentos voy a ir casos o situaciones específicas de estrés en los mismos partidos caso primer tiempo contra México que no la pasaron nada bien ¿verdad? caso primer tiempo contra Jamaica que no la pasaron nada bien esa capacidad de reacción de las muchachas de no rendirse de hasta el aficionado sobre todo en el tiempo extra como dice Santos uno como aficionado fanático cuando le cae el segundo gol uno dice ya estamos listos pero las muchachas tuvieron esa capacidad que se le ve poco a los atletas o equipos panameños ellas si lo tuvieron ¿de dónde sale eso Víctor Suárez? trabajamos mucho los aspectos psicológicos de ellas los estados anímicos por ejemplo el partido que sabíamos que estábamos teniendo un mal partido contra México en el entretiempo lógicamente cuando tú ves dentro del campo de juego un entrenador normalmente lo que hace es entrar al alocado que está pasando que lo que está buscando entonces nosotros lo que hicimos fue buscar la profundidad de cuáles eran los errores que estábamos cometiendo para cambiar el mensaje que estábamos haciendo fue una charla muy positiva muy tranquila que a ellas le cambió el semblante pensando que uno las iba a regañar y fue al contrario se le dieron otros aspectos que se lograron cambiar y el segundo tiempo para nosotros fue muy bueno lo mismo sucedió en este aspecto con el partido con Jamaica que funcionó mucho el tema del agua el agua caliente con los paños de agua tibia y la parte de recordarles los aspectos que por qué estábamos ahí a qué nos había llevado a esta posición y precisamente esa era mi pregunta Víctor cuando ustedes salen de aquí de Panamá al premundial en Estados Unidos ustedes tenían como meta ustedes se veían llegando a la siguiente ronda ganarle a México dos goles por cero nosotros estábamos aquí viendo el partido porque nos agarró aquí en los estudios y nosotros decíamos esto esto es una hazaña lo que acaban de lograr estas muchachas en México se televisan los partidos de la liga femenina juegan en los estadios profesionales es la realidad totalmente distinta Panamá le gana dos cero a México y para mí hasta dominando en el segundo tiempo que yo decía que este partido de dónde salió y con la figura o figuras de México que juegan y son estrellas en la liga española sí se veían ustedes Víctor cuando ustedes salieron de aquí vamos a divertirnos vamos a cumplir en el premundial o ustedes verdaderamente sentían de que podían llegar a estas instancias nosotros confiamos en el equipo que tenemos con lo que hemos desarrollado y lo que hemos llegado lógicamente que al saber el equipo el grupo que te tocaba en ese momento las expectativas están entre sí y no pero tampoco teníamos el nivel o el conocimiento adecuado para saber cómo estaban las otras selecciones cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y pasamos el primer partido que fue contra Trinidad que fue 3 a 0 muy bueno las muchachas ya habíamos jugado con Trinidad amistoso más o menos teníamos referencia de ella buscamos varios aspectos sabíamos cuáles eran las debilidades y sabíamos que teníamos que mantener un equipo compacto para que no nos hicieran daño para que se dieran exactamente entonces el partido contra Siguiente o sea el partido continuo nuestro que fue el de Estados Unidos México que fue la primera fecha todo el grupo técnico y las jugadoras nos quedamos a ver el partido de ellas entonces cuando vimos el resultado y el accionar de México y lo que estaba proponiendo Estados Unidos ahí nosotros pensamos regresamos después del partido cenamos y conversamos un poco con las muchachas analizamos el partido y dijimos mira esto se puede se puede hacer la cosa nosotros si trabajamos como tiene que ser si ponemos nuestras metas y cumplimos con los factores dentro del campo de juego táctico que vamos a hacer podemos lograr buen objetivo y creo que fue lo que pasó con el partido con México y lógicamente que apuntamos a ese partido en México también si te pones a ver cuidamos bastante a algunas jugadoras en el partido con Estados Unidos para que tirar como quien dice la carne al asador en ese momento contra México Víctor tú eres argentino vas a jugar contra la selección femenina de tu país cómo es el fútbol cómo está el fútbol femenino en estos momentos en Argentina que parece no ir paralelo con la potencia y la cantidad de jugadores que exporta Argentina a diferentes países del primer mundo futbolístico parece que la realidad del fútbol femenino es distinta con los varones cómo es así no es así o si está mucho más de lo que uno puede pensar no te puedes ir muy lejos incluso aquí todavía sigue siendo un poquito no es una realidad el fútbol femenino con el masculino aquí también es una diferencia enorme pero en Argentina la verdad que tienen creo que si no me equivoco de dos a tres años estar trabajando en clubes incluso Soledad Jaime juega en segunda división de España la centro delantera número 9 esa es la estrella no la estrella es Vanini la número 11 tú la tienes yo en referencial es un trabajo claro entonces ella juega en Europa y así tiene varias jugadoras de buen trato de pelota y que han surgido a través de estos años muchas también han jugado con algunas con Carly Lloyd con Alex Morgan en Estados Unidos entonces obviamente tienen más proyección y más trayectoria que algunas de las nuestras pero bueno son 90 minutos primero de visita donde tenemos que hacer un buen papel buscar el objetivo que queremos y el 13 cerrar en casa ¿sabes por qué te lo pregunto? porque el ranking actual de FIFA Argentina es 37 ¿verdad? y Panamá ahora escaló con este último premundial está ahora en el Panamá 42 creo la verdad que sinceramente está por ahí entre el 40 y 45 se acercó mucho más a lo que es Argentina entonces eso te deja bueno Panamá se las verá de tú a tú con Argentina y eso es lo que espera seguramente la afición las muchachas y Víctor Suárez sí lograr seguir sumando escalones para que el fútbol femenino en Panamá siga creciendo siga desarrollando y darle esa oportunidad a las jugadoras más jóvenes que vienen creciendo y con buen talento para que puedan el día de mañana continuar un proceso de selección Víctor el fin de semana pasado entiendo que viajaste a Argentina el partido va a ser en la cancha de Arsenal de Sarandí ya la AFA confirmó que va a ser lleno completo las entradas son gratis había que inscribirse en una página web había que solicitar entradas en la página web y todas se solicitaron ya se ¿cuántas son? 18.000 15.000 hay para capacidad de 18.000 de 18.000 bueno pero la AFA ya publicó en su página web que las 15.000 entradas ya están solicitadas se espera un ambiente al que de repente no estamos acostumbrados posiblemente el argentino es muy futbolero desde la cuna como se dice entonces la gente por más que sea fútbol femenino que está iniciando yo creo que va a surgir un gran apoyo para ellas y lo que va a ser el fútbol en el país oye de verdad un placer tenerte aquí el entrenador de la selección nacional de fútbol femenino que afronta el repechaje contra la selección femenina de Argentina por un cupo en ese mundial ¿cómo no? adelante te dele este es suyo este programa es suyo santo caro Víctor si se pierde esta ronda de repechaje contra Argentina ¿es un fracaso? no creo que se para nosotros no nosotros como cuerpo técnico y lo que hemos proyectado en la federación no al contrario a veces no es fracaso sino que es un aprendizaje entonces estamos enfocados en lo que queremos en lo que tenemos y en la proyección que tenemos con estas jugadoras a largo plazo y tiene un encuentro también nuestra realidad y nuestra realidad y también digo Inés no podemos cerrarnos porque próximamente tenemos los panamericanos también ah verdad que Panamá clasificó a los panamericanos igual hay que seguir trabajando el fútbol nunca para la bola nunca deja de girar listo ¿ya terminó Santos Cano? me gustó su respuesta medio boxeador también guauvinoso ahora sí gracias la verdad que un placer tenerlo aquí vamos a estar vamos a estar con él en ese partido Santos Cano va para allá como enviado especial de qué bolas deportes canal 21 acompañando a la selección nacional de fútbol femenino allá en la Argentina así que usted pendiente de todo el material que envíe nuestro compañero Santos Cano ahora sí hasta aquí la edición de hoy de qué bolas deportes será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí a las 8 de la noche en canal 21 la barra ganadora somos la marea roja con las manos izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha M.A. Panamá P.A. M.A. M.A. seguimos con la noche de invitados y ahora lo que habíamos prometido Don Víctor Suárez el entrenador de la selección nacional de fútbol femenino que prontamente estará disputando partidos de repechaje contra casualmente la tierra donde nació Víctor Suárez Víctor hay mucha gente que no conoce al ser humano a la persona que hoy por hoy dirige o lleva las riendas como seleccionador de este equipo de fútbol femenino vamos a primero empezar a charlar contigo acerca de ti como persona jugaste fútbol cuando viniste a Panamá como quedaste dirigiendo la selección nacional femenina todo eso ¿por dónde empezamos? empecemos por ok empecemos por la parte de tú eres argentino para que la gente sepa soy de Córdoba de un pueblo que tiene dos mil personas se llama Tanti eso es el interior de Argentina estoy de la ciudad de Córdoba estoy a una hora y de Buenos Aires estoy a siete horas está bastante lejos a los catorce años hasta los catorce años jugué en la liga provincial como se nombra acá seguidamente a los catorce años me fui a taller de Córdoba a hacer las inferiores hasta lo que fue primera división tuve un proceso por sub 20 en el año 98 con Pekerman con Saviola Aymar Cambiazo o sea una preselección o sea tú jugaste con ellos hiciste proceso con ellos estuve proceso con ellos y jugaste en primera jugué en primera edición en talleres de Córdoba en el año 98 o 99 pasé por Racing de Córdoba en el 2000 estuve en Defensa y Justicia en el 2000 2001 Nacional B seguidamente en el 2001 me apareció una propuesta de un preparo físico que tenía en talleres de Córdoba y me vine para Panamá ¿cómo fue esa propuesta? ¿en el 2001? en el 2001 sí mi técnico era en ese momento en talleres Ricardo Gareca el técnico de Perú así que buenas ¿y cómo decidiste dejar el fútbol y venir para Panamá? no más que nada no es que lo dejé me vine con una propuesta con Plaza Amador en esa época en ese tiempo el 2001 a jugar exactamente estuve dos años y medio con Plaza me trajo la directiva en ese momento dos años y medio con ellos después tuve seis meses con Chorrillo me volví un año a Argentina las cosas no estuvieron muy bien momentos difíciles la verdad que momentos difíciles hay que reconocerlos si no hubiera sido por el apoyo de mi esposa muchas cosas hubieran cambiado saludos abrazos para la esposa ¿cuál es el nombre de su esposa? Gabriela ¿cómo? Gabriela 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 la verdad es que metiendo la de a tres un rey y mil no, no, no Rabi Víctor vas a tener cena y vas a dormir tranquilo en la cama muy bien después de la concentración después del viaje después de la concentración está bien saludos para Gabriela un abrazo ha sido un pilar fundamental en mi vida y en mi profesión así que bueno después de ahí me volví nuevamente me vine a Panamá estuve por Tauro dos años y medio también dos años por San Francisco seis meses perdón un año por Sporting y finalicé seis meses en mi última carrera en Plaza Amador tanto en Plaza Tauro y San Francisco campeón y subcampeón prácticamente en todo momento así que linda historia del fútbol que tengo hasta el momento tuviste un recorrido un recorrido del fútbol nacional usted también usted también tuvo experiencia en el fútbol argentino y sabe cuán no hablando en serio y tú sabes cuán difícil es sí exacto me explico es bastante difícil yo estuve ahí en Campana con el Puerto Nuevo equipo de Puerto Nuevo en Campana en tercera cuarta división después ascendimos a tercera división y es muy difícil jugar en esas divisiones es una locura es una locura y pasó pasaste todo eso todo un proceso largo o sea ver jugadores todo el tiempo que los sacaban por bajo rendimiento yo vivía en el estadio de talleres bajo las gradas en esa época talleres andaba muy mal económicamente no teníamos techo solamente eran los pilares de las gradas lo que te sostenía nada más y vivíamos 15 jugadores de todas partes del interior en el cual se hacía sacrificio grande porque estudiabas por la mañana a la tarde agarrabas tu bicicleta y te ibas 45 minutos a la práctica muy joven muy joven eso fue la época hasta los 16 años y bueno a veces parece que las cosas a veces en el fútbol moderno son muy fáciles entonces a veces tal vez por eso no haya una proyección acorde a lo que se vive y a las necesidades que hay Víctor ¿cuándo es tu última temporada en Panamá? ¿cuándo fue? Fue en el 2001 Plaza Amador Plaza Amador perdón, 2011 2011, exacto porque el 2001 fue que viniste la primera vez exactamente y luego todo tu periplo acá en el fútbol panameño luego del 2011 ¿qué hace Víctor Suárez? yo estaba ya desde que estaba en San Francisco en el año 2006 ya estaba estudiando en la federación para director técnico entonces venía de Chorrera hasta el Rommel Fernández todos los días para tomar el curso que estaban dando en ese momento y hasta el 2008 que tuve licencia pero de todos modos iba dando clases recordamos que también los clubes habían bajado un poco la parte económica entonces había que sostener la familia y bueno trabajaba con clases para partes mientras el tiempo lo daba pero siempre y cuando pensando en lo que era seguir jugando y la disciplina del fútbol ¿no? Víctor siempre tuviste en mente desde que eras jugador ser entrenador de fútbol era lo que siempre querías desde que fuiste jugador me gustaba me gustaba la rama quería desenvolverme quería seguir en la parte del fútbol ser un profesional y bueno se abrieron las puertas tuve la oportunidad de estar con Pablo Givelli un entrenador que también tuve en categorías menores en Argentina en talleres de Córdoba que vino para trabajar con con Millennium en esa época en segunda edición él tuvo que decidirse entonces me quedé yo interinamente al próximo torneo lo agarré completo a Millennium fue la parte del ascenso que perdimos los dos ascenso directo con el CAE en directo y en partido oficial entonces eso fue el año 2012 2014 oportunidad con Río Abajo también dirigiendo segunda edición muy buenos conocimientos muy buenos jugadores algunos jugadores que ya había incluso jugado conmigo pusimos objetivos claros logramos gran parte de ellos no pudimos ascender o lograr el campeonato y hasta que el 2017 presenté un proyecto a la federación en base a esto lo que es del fútbol femenino y bueno lo tomaron de la buena manera y bueno aquí está la actualidad y precisamente o sea ¿cómo diste ese salto al fútbol femenino? ¿cómo quedaste trabajando en ese proyecto para presentárselo a la FEPA Fútbol? se habían perdido creo que los hilos del fútbol no sé si nadie se animaba lo activaban lo desactivaban un año había liga otro año no había liga era muy inconsistente muy inconsistente entonces ¿viste la oportunidad? ¿viste el hueco? vi el talento que había ya venía viendo partidos de Anafuf en su época en su tiempo venía viendo las ligas locales un ejemplo venía viendo lo que era Copa Talento venía viendo lo que era golerinas o sea varios aspectos que en realidad fueron para presentar algo que creía que había un espacio y se le podía dar continuidad y saltar del fútbol masculino al femenino en realidad no es nada porque estuve trabajando con jugadoras con jóvenes con niñas en escuelas privadas en clases particulares en barrios dando como tipo capacitaciones así que prácticamente en realidad estuve ligado siempre al fútbol tanto masculino como femenino nada más que no tenía la gente no conoce o no sabía qué es lo que yo hacía mientras mucha gente tal vez hablaba o estaba sentado en su casa uno siempre estaba ligado a lo que es el fútbol en todos los aspectos y cuando uno estudia para ser entrenador lo único que tienes que mejorar del fútbol femenino es las cargas que le adicionas a ellas pero después las puedes trabajar sin ningún tipo de inconveniente y creo que ahora se ve la gente dice ya llegó este hablando como argentino y vamos a darle la selección femenina pero mira el pasaje el pasaje el bagaje el recorrido por eso aquí en que bolas deportes todos aquellos hacemos un poquito de docencia claro que ignoran lo que es ha sido y sigue Víctor aquí está vamos al cambio comercial porque quiero preguntarle ya nos toca el cambio si nos toca el cambio comercial nos toca el cambio comercial pero al regresar de donde sale Marta Cox de donde sale Natalia su trabajo con la selección nacional femenina de donde salen estas muchachas claro vamos al cambio comercial Alea Rocha vamos al cambio comercial de vuelta seguimos charlando acá con Víctor Suárez viene con Temo aprieta la defensa Luis Saca Sobaí encima en los aztecas señoras y señores se para bien Panamá en defensa defensa nadie pasa juega vivo nadie pasa la defensa no no no